El IBEX cierra con un avance del 0,49% hasta los 9.181 puntos con lo que se queda muy cerca de los máximos anuales que marcó el pasado 25 de enero en los 9.185 enteros. El selectivo español también avanza con rumbo fijo hacia la resistencia de los 9.260 puntos impulsado hoy sobre todo por Iberdrola que ha repuntado un 1,3% después de presentar sus resultados correspondientes al ejercicio 2018. La energética ganó más de 3.000 millones de euros lo que ha hecho repuntar sus acciones un 1,3% y ha colocado el precio de estos títulos en sus máximos históricos. Esta es la cara de la moneda, la cruz es red eléctrica que ha caído un 2% después de presentar también sus cuentas del año pasado en las que ganó más de 700 millones de euros, un 5,2% más que en 2017 pero no ha conseguido convencer al mercado. Ni siquiera con el plan estratégico que presentó ayer en el que espera una inversión de 6.000 millones hasta 2020. En el ámbito macroeconómico hoy no hemos tenido grandes referencias pero hay que estar pendientes a la publicación de las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos de su última reunión en la que será muy interesante ver cuáles son las diferentes opiniones dentro del organismo sobre la posible subida de tipos. Además hoy en Bruselas se reúnen Theresa May y Junker para intentar llegar a un último acuerdo, una última renegociación sobre el acuerdo sobre el Brexit a menos de 38 días para que se produzca la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Ya en otros mercados, en el barril de Krugobren, el de referencia en Europa, cotiza con un alza del 1% por encima de los 67 dólares mientras que en el mercado de divisas el euro mantiene el cambio en un dólar con 13 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com.